...annunciar el programa de el gobierno en las provincias. Este programa será para conversar sobre la gestión de gobierno y las obras que realiza el gobierno en todo el territorio nacional y en todas las provincias donde un ministro o funcionario o infuncionaria importante va a ir a una jurisdicción, ya sea a una provincia o cuando son provincias de gran tamaño la dividimos en municipios o en circuncriciones y conjuntamente con tanto los funcionarios del gobierno local como con los sectores de la sociedad civil en todos los órdenes, desde juntas de vecinos, asociaciones de desarrollo y desde el punto de vista del gobierno, las gobernadoras, encargados provinciales, municipales pues van a conversar sobre la gestión, sobre aquellos aspectos que están funcionando bien, sobre aquellos que podemos mejorar y sobre también los planes que tiene el gobierno en cada una de esas comunidades. Ese proceso está organizándose al tiempo que hablamos y se realizará el próximo domingo a partir de, en algunos lugares a las 9 de la mañana y en otros lugares a las 10. O sea, estamos hablando del domingo 22 de mayo. Ya está distribuido todo el país, donde por primera vez se van a hacer este tipo de actividades siempre de un gobierno que le gusta conversar, que le gusta hablar, que le gusta coordinar las acciones como lo hemos hecho como presidente con la mayoría de las juntas de vecinos del país, coordinar las acciones, seleccionar las prioridades, porque no todos los problemas los puede resolver un gobierno pero seleccionar las prioridades y esas prioridades puede entonces atenderlas. Gracias.